La gloria de algunos en ocasiones es la desgracia de otros. Me explico, Jorge Rubalcaba tomó la decisión por su bien de marcharse al fútbol de Bélgica, pero esto significa un problema para el turco Mohamed, que ahora debe solventar su ausencia con los Pumas que se enfrentan al Querétaro en actividad de la Lips Cup. Tras la pausa en contacto deportivo, se siguen disputando los últimos boletos a los playoffs en las mayores. Aquí tenemos los detalles. ¡Vamos a ver qué tan bravos! Salir los bravos en la Lips Cup frente al LAFC, que está debutando en la competición. Al 30, el centro rechazado por la defensa, le queda a Helena Costa, tira, rebota en la espalda de Havinsett y terminaba en las redes. Así, el cuadro Angelino anotaba el primero del partido. Vaya fortuna el tiro rebotado en la defensa. Sale Pascal, rechaza, le queda Carlitos Vela, Craclitos Vela apareciendo frente a un cuadro mexicano. Un mexicano haciendo sufrir a otros mexicanos y el LAFC estaba dominando el partido. Así nos vamos a la segunda mitad. Viene el córner. Tras varios rebotes, le queda a Bauri Escoto. ¡Y Escoto! Dispara y anota. Recortaban distancia a los bravos. Había esperanza todavía. Llegamos entonces al 52. Viene el centro a Buanga. Remata. Pascal detiene en el rebote. Vuelve a tirar. El LAFC hacía más grande su ventaja con Marometa incluida del hombre con el dorsal 9-9. Llegamos entonces al 60. Craclitos Vela se perfila. Dispara y marca. ¡Wiu! ¡Wiu! Auténtico golazo nominado al MACTEN. La especialidad de la casa. La zurda prodigiosa desde fuera del área. Nunca te acabes, Carlos Vela. Nos vamos al 65. Vela. Vela. Siempre Vela. Filtra para Buanga. Quien dispare y marca el quinto. Primero se marca fuera del lugar. Vamos a revisar la anotación. Y se determinaba que estaba habilitado. Así que... Este... 50. Ahí está. Sí, lo vamos a revisar, pero ya le adelanté. Carlitos Vela sale tras la asistencia debido a Dolores en la pierna. Y hay que cuidar esa pierna. Luis Rodríguez derriba a Diego Palacios en el área penal. ¡Wanga! ¡Wanga! Está encendido desde los 11 pasos. Convertía el 6 por 1. Esto ya parece el marcador de fútbol americano. El contraataque que termina a Nathan Ordaz con el séptimo del partido. ¡F.C. Juárez a casita con maletas! ¡Ganó el LAFC!